Sí, porque todo podía haber sido catastrófico con 1.800 despidos, pero finalmente el golpe para los trabajadores de Fagor Brandt va a ser mucho menor. Son 400 empleos los que se pierden y las cuatro fábricas de la compañía tienen asegurada su continuidad. Es lo que contempla la operación a la que la justicia francesa le acaba de dar luz verde. Los argelinos de Cevital se convierten en principales rescatadores de Fagor Brandt. Ellos van a mantener 1.200 empleos y además hay otras dos empresas más pequeñas que se hacen con partes más pequeñas y van a mantener otros 400 empleos. Recuerden, el de Fagor Brandt en Francia se ha convertido en todo un asunto de Estado con el propio presidente Hollande mediando para que toda esta operación salga adelante. Han sido seis meses de larga espera para los 1.800 trabajadores de Fagor Brandt, pero ahora más de dos tercios pueden ya respirar tranquilos porque como decimos este traspaso a manos de los argelinos es ya una realidad. Y ya tienen nuevo nombre, Brandt Franz. Esperan recuperar la normalidad, es lo que nos dicen los responsables de Cevital, esperan recuperar la normalidad en unas pocas semanas.